... Parlevo o... Buenas noches queridas señoras Yo soy el Internacional Acérquense y hablemos del amor Sus ojos son como piscinas brillando al sol Y sus labios son rojos como rubíes Y la flor de la primavera no puede compararse con su belleza exquisita Pero Olivia, calla Popeye, por favor, no interrumpas al Internacional Pero Olivia, hemos quedado para ir al cine esta noche Jolín, Popeye siempre llega antes que yo, no lo entiendo Ahora tengo una sorpresa, bellas señoras Una de ustedes será seleccionada para tener una cita conmigo esta noche O sea que, quédese en casa Quién sabe, podría usted ser la afortunada Buenas noches, hasta luego Venga Olivia, salimos No quiero, Popeye, ¿no lo oíste? Puede ser que tenga yo la cita con el Internacional Buenas noches ¿Vive aquí Mademoiselle Olivia? Oh, es el Internacional Pase, pase, por favor Mostraré a Olivia como yo también puedo ser romántico Mi querida Olivia Mademoiselle Olivia Siente Escúchame Olivia Agüeca Ah, mi sherry, nada nos va a separar nunca más Ahora que estamos solos, te voy a dar un beso magnífico Olivia, no te acuerdas ¿Qué hemos quedado tú y yo esta noche? Oh, qué cara tienes Pues mira, yo tengo una cita con el Internacional ¿He pasa a ti? Oh, 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 oh Bueno, 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 bueno Ch办es Sí 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 Ahora daremos una vuelta bajo la luz de la luna. Espera un momento, yo tengo una cita con Olivia. Bien, ¿quiere usted batirse en duelo por Mademoiselle Olivia? De acuerdo, si usted me lo pide. ¡Oh, un duelo por mí! ¡Es tan perfectamente romántico! Toma. Gracias. ¡Hongard! 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 Oh, eres maravilloso Popeye. Ah, Mademoiselle Olivia tiene una cita conmigo Me pones como la mantequilla Me pones como la mantequilla